Año tras año, los Radioloros preparan la gran llegada. Coplas, serpentinas de colores, agua a la china y polvo a la vieja. Ya llego carnavalito filulo, ya llego carnavalito filulo. Listos para recibir al rey Momo, rey de la alegría, rey de los carnavales. Turbomix, 92.5 FM, Turbomix AM, 710 y Canal 19. Desde la capital del carnaval peruano presentan... Arriba caballo blanco, filulo, arriba caballo blanco, filulo. Sancocho, chicha y maní, carnavalitos para ti. Cajamarca la del cume, Cajamarca la del cume, tierra de... Sancocho, chicha y maní, carnavalitos para ti. Otra creación de Fantasmita Producciones. Para rescatar, valorar y difundir nuestras costumbres. Lunes, carnaval, artes, carnaval. Sancocho, chicha y maní, carnavalitos para ti. Bienvenidos. ¡Vamos! 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 Arriba mis carnavales con mi grupo Turcomix. Arriba mis carnavales con mi grupo Turcomix. Con el tremendo programa Sancocho, chicha y maní. Con el tremendo programa Sancocho, chicha y maní. Fantasmita dirigiendo, Cesarín va conduciendo. Fantasmita dirigiendo, Cesarín va conduciendo. Y nuestro cholito prosa como siempre divirtiendo. Y nuestro cholito prosa como siempre divirtiendo. Qué rico es el cuico papa con su chichita y maní Más rico mis carnavales de Turbo Mix para ti Qué rico es el cuico papa con su chichita y maní Más rico mis carnavales de Turbo Mix para ti Qué rico es el cuico papa con su chichita y maní Más rico mis carnavales de Turbo Mix para ti Qué rico es el cuico papa con su chichita y maní Más rico mis carnavales de Turbo Mix para ti ¡Añayao qué rico! ¡Hasta voy! ¡Qué bárbaro! Muchas gracias mi estimado, gracias por estar ya conectadito En ese día súper maravilloso Un día bastante acogedor Un día que está con el temple del clima Ni tan tan ni muy muy Gracias, es verdad que sí Escucha, china linda Tú serás mi dulce amor Tú serás mi palomita Yo seré tu picaflor ¿Cómo está, Panchita? Muy buenos días, Panchita ¡Ay, qué bonito, señor segundo! Yo pusimos a una décima Porque ya empezó, ya empezó tu programa especial Sancoche, chichimané, carnavales para ti Soy tu panchita sabrosita Pa' bailar, pa' que tú nos mandes tu copleta Bienvenidas y bienvenidas ¡Ay, ay, ay! Como las puertas del cielo que se abren de par en par Ya se abrió mi corazón cuando te empecé a amar ¿Cómo está, Tila? Muy buenos días Hola, muy buenos días, amigo segundo Batista Muy buenos días, estamos ya listos y preparados Para llevarte el programa Sancoche, chicha y maní Carnavalitos para ti Desde el piso 19 Nos vamos con coplas Entonces dice Muchachita tan bonita Ya no me hagas sufrir Mira que voy a ser tu dueño Y en tus brazos voy a dormir Desde chiquita te quise y te di mi corazón Ahora que soy grandecito Que quiero con más razón Señorita Liz, muy buen día Muy buenos días, chicos carnavaleros El día de hoy, ¿cómo está el papi, la mami? Los amigos que ya están conectados A través de Turbomix AM, Turbomix FM Y también Turbomix TV Canal 19 ¿Cómo estamos el día de hoy? Carnavaleando con las coplitas por aquí Muy buenos días Mi querida Sion, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Muy, muy buenos días a toda la gentita en casita Que ya nos están viendo mediante Canal 19 Y también escuchando mediante la radio Bienvenidos a su programa Carnavaleros de Carnavaleros San Cocho, Chichimaní, Carnavalitos para ti Y la coplita dice así Cholito, pantalón blanco, botones a la cintura Cuando te piden dos reales Te da frío y calentura Hola, 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 mi amor Muchos años han pasado para volverte a encontrar Serás cosas del destino O para volverte a amar El día de hoy estamos listos para poder cantar Interpretar las coplitas de Carnaval Me presenta Dallira Dallira Dallira, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días con todos los televinistas Que nos están viendo desde sus hogares Buenos días con todos Turbomix Bienvenidos al San Cocho, Chichimaní, Carnavalitos para ti Esto es San Cocho, Chichimaní Carnavalitos para ti En Turbomix TV Canal 19 Desde el Pisa 19, muchas gracias A los amigos de diferentes barrios A los copleros A los diferentes grupos también Por supuesto que sí, a las comparsas Porque lógicamente A través de Cajamarca, a través de las autoridades Ya está confirmado El Carnaval Año 2022 Está de una forma u otra Programándose para que puedan Realizar sus actividades Estén atentos No nos envían todavía la información oficial por acá Pero de todas maneras Estén atentos porque va a haber Concurso de Copla de Carnaval De parte de las autoridades Gracias a los amigos del Instituto de Salud Abad Copla de Carnaval Los ojos a mi amorcito Qué lindos, qué lindos son Como los rayos del sol Que alumbran mi corazón Copla de Carnaval para cevichería Las Maruchitas Un besito te pedí Y un vasito de agua fría Para el calor de mis besos Que te buscan cada día Ahí está la copita de Carnaval Para los amigos de Colegio William Presto Que están abiertos a su matrícula ¡Cumple Carnaval! Las estrellas en el cielo Caminan de dos en dos Así caminan mis ojos Choleto por verte a vos La Copla de Carnaval Para todos nuestros amigos Del restaurante y catering ¡Plaza Braza! ¿Por qué pues vidita mía Te quieres alejar Como si tu ausencia Fuera remedio para olvidar? Año 2022 Retorna a las clases Colegio Sacoliveros ¡Cumple Carnaval! Mis ojos lloran por verte Mi corazón por amarte Y mis brazos por abrazarte Y mis labios por besarte Para nuestros amigos de gotas y zapatos ¡Las buenas! ¡Cumple Carnaval! En las cosas del cariño No se deben confiar El querer y ser querido No se debe demostrar Los mejores cortes de cabello En barbería y salón FC Cabanillas ¡Cumple Carnaval! Cuando vengas a Cajamarca Tienes que probar Un rico cuy con papa Por su lindo carnaval Con todas las copritas de carnaval Señoras y señores Lo dedicamos a ustedes Y también vayan ustedes Componiendo sus coplas de carnaval En el barrio, en la casa En las instituciones Y por supuesto que sí Para que viva La fiesta de los carnavales Así es Los carnavales de 2022 Con toda la alegría La picardía también Y la copla de carnaval Que dice Saca la jarrita de chicha Y un vasito de cristal Nos tomaremos unos tragos En nombre del carnaval ¡Ay pluma, pluma, plumerito! Pluma de mi lapicero El consuelo que yo tengo Tu cansada Yo soltero ¡Celé! Quisiera ser como el viento Y volar a donde estás Para besar tu boquita Y decirte cómo estás ¡Qué bárbaro! Vamos a ver Cople Carnaval De la gloria de mirarte Cualquiera me prepará Pero de dejarte a ti Solo la muerte cerón Ahí está Turbomix La lima no tiene espinas La rama es el espinoso Mi corazón es Y el tú y el mentiroso Ahí está la copla de carnaval Vamos a ver Chicos, sigan Sigue la copla de carnaval A ver ¿Qué pasa? Sigue la copla de carnaval La panchita La panchita Está con su baile Está panchita La chichita Colorada Pues que rica Aquí está tu chicha Tiene sabor a mamey Seguro que le has puesto Las cuatro patas Del albor Digo del buey Para sacar chicha Que dice Desde loco Se me dio Carrerita de ratón A ver si me invitas Tu chicha Del urpito del rincón Chicha busco Chicha quiero Por chicha Son mis paseos Quien me dieron Más de chicha Para calmar Mis deseos Desde el piso Diecinueve Tu programa carnavalero Los carnavaleros Sancocho, chicha y maní Carnavalitos para ti Estamos presentando Sancocho, chicha y maní Carnavalitos para ti En Turbo Mix TV Canal Diecinueve Chinita Río Sequina Tan bonita y cariñosa Esos tus labios hermosos Son pétalos de una rosa La tarde viene con pena Y la noche con dolor Suspirándome amanezco Llorándome Salta el sol Ojitos negros De mi vida Consuelito de mi amor Me aconsejan que te deje Pero no tengo valor Anoche estaba soñando Que tú venías a mí Y ahora me he dado cuenta Que no eres Para mí Que negras Que son las nubes Con el peso de la mar Que enojada está mi amor Dirá que le voy a rogar Que bonito lunarcito Que no me quiere dejar Todo lo hace por llevarme De mi tierra A su lugar De nuevo ha llegado El día de esta fiesta Sin igual Salgan todos mis amigos A bailar mi carnaval Dices que tú te has bañado Sobando bien tu pellejo Así que hayas perfumado Sigues con olor a chivo viejo Quisiera hacer pensamiento Para estar dentro de ti Para saber lo que tú piensas Cuando te acuerdas de mí Llamada, Pemre, que cotrina Hola, muy buenas Buenos días todavía Buenos días Aló Hola, si solo prosa Buenos días Gracias por estar en la sintonía ¿Con quién tenemos el gusto? Muchos años ¿De qué lugar se está comunicando? De un barrio muy lindo Precioso ¿Desde qué lugar? ¿Cómo es el precioso? Tu marido ¿Desde qué barrio? Quítame esa tina Porque lo va a hacer cagar Pero en canciones No ¿De qué barrio me está llamando? ¿Te sientes bien, amigo? Pedro de Mis Amores Ahí está Vamos a ver San Pedro de Mis Amores No escuché, señorita Vamos a ver San Pedro de Mis Amores ¿Tienes coplita de carnaval? Bueno Un saludo Un saludo Un saludo A la señora Fanny Un saludo Un saludo Un saludo Para todos mis amigos De Cajanata Un saludo Para todos Que están en Márquico Hoy día Voy a cantar A ver Acá está con mi guitarra Está con su guitarra Va a cantar Va a cantar con su guitarra A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Queremos escucharlo Canta Canta Fuerte Fuerte Para escucharte Papito Fuerte Desde el barrio San Pedro de Mis Amores Vamos a ver En 3, 2, 1 Ahí va ¿Listo? A ver 1, 2, 3 Va Adelante Cumple carnaval Eso Eso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¡Bravo! ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Se atoró con el chicharrón Se atoró con el chicharrón A ver Dicen que la juventud No ha de volver otra vez Dicen ¿No es cierto? ¿No te gusta? Sí Sí, sí te escuchamos Pero feazo Va a cantar Y a mejor Sigue tocando guitarra Vamos a ver Otra coplita Otra coplita 3, 2, 1 Vamos a ver Cumple carnaval A ver A ver Vamos a ver Si es la última Échale Ya A ver A ver mi estimado ¿Cuál es su nombre? Me dijo Ya, ya Se fue Se fue Prosita Dile que siga Ya lo cortaste Ya lo cortaste Lo que pasa es que Mucha chicha creo Tomás Me parece que tomó Mucha chicha Y bueno Creo que tomó Mucha chicha Feliz Navidad Feliz Navidad No está complejando Completo Pero bueno De todas maneras La intención vale Pero no tiene que echarle Mira Voy a salir en la radio El canal por si acaso Se ha pasado la voz A toda la gente Atención Me van a escuchar Me van a escuchar Pero una copita Para el valor Claro, claro Otra copita para la garganta Otra copita para Ya pues Para lo que tú sabes Se parece a Manuel Coronado Muy bien Muy bien Muy bien Pero de todas maneras Vale la intención Espero que por ahí Nos envíen las copitas también Nuevamente Pero ya no Borracho Listo Vamos a seguir complejando Nosotros desde cada episodio 19 Las coplas de carnaval Dice Este corazón que llevo Se encuentra hecho pedazos Quisiera estar junto a ti Y morirme Entre tus brazos Solderita libre Soy Dueña de mi libertad El hombre que a mí me quiera Ha de ser con voluntad Y la coplita dice así Lloro, lloro, lloraré Lloraré mi mala suerte Nunca remedio y haré Tan solo con la muerte Todas las copitas señoras y señores Para compartir con todos ustedes De verdad que sí Con todo el cariño Desde el piso 19 Tu programa carnavalero Los carnavaleros Sancocho, chicha y maní Carnavalitos para ti Esto es Sancocho, chicha y maní Carnavalitos para ti En Turbo Mix TV Canal 19 Señoras y señores Seguimos compartiendo Todas las copitas de carnaval Mis ojos lloran por verte Mi corazón por amarte Mis brazos por abrazarte Y mis labios por besarte Yo quisiera ser casada Solamente por un mes Después de 30 días Ser soltera otra vez Mi carnaval está triste Hoy no tiene a quien querer Viene vestido de luto Porque ha muerto su mujer Son la copla del carnaval Sigue la copla del carnaval Brindando con la chicha Nos vamos a conversar Alegren los corazones Nos pusimos a bailar Tú seguirás siendo mía Así lo quiso la suerte Nunca podré olvidarte Quien tanto puso Que supo quererte Cuando yo me encuentro sola Yo me pongo a suspirar Al no encontrarte a mi lado Solo me queda llorar Aquel que te quiera borrar Tú a mí Mis pensamientos Al escribir en el agua Y firmar en el viento Vamos a ver Coplete carnaval Coplete carnaval Qué bonitos ojos tienes Presos en esas pestañas Yo quisiera quererte Pero tú me engañas ¿Por qué pues vidita mía? Que te quieres alejar Como si tu ausencia fuera Remedio para olvidar Carnaval es un relajo En Brasil es espendor Pero en Perú Caracho Carnaval es el mejor Ahí está la copia de carnaval Que convertimos con todos ustedes Señoras y señores Seguimos viviendo La fiesta, la fiesta Los carnavales Quisiera ser anidito Para andar en tu dedito Y decirte cada rato Mucho, mucho Te quiero amorcito Desde el piso 19 Tu programa Carnavalero De carnavaleros Sancocho y Chicha y Maní Carnavalitos para ti Estamos presentando Sancocho, Chicha y Maní Carnavalitos para ti En Turbo Mix TV Canal 19 Hace ratito se comunicó con nosotros Conejito Conejito ya está acá Pero el día de mañana Estará con todo su repertorio ¿Ok? Carlos, burga, Gaitán Está en la sintonía Dice Chocople Carnaval Esa burra no es mi burra Esa burra de la hacienda Porque si fuera mi burra Ya le hubiera puesto rienda Caramba Saludos también en la provincia De Cajabamba Centro Pueblado Santa Rosa De Crisnejas Muchísimas gracias Para la familia Paredes Guaxa Muy bien Por ahí está Aurelito Wilson También está por ahí Concepción Perpetua Muy bien Un beso enorme para todos ustedes Muchas gracias Airol Vázquez Está por allá Por Chacadeco Un torneo cordial Saludos para él Y también para la señora Ramona Marisol Delgado Arana Gracias Por estar en la sintonía Carlito Mestanza Los amigos que están en las redes Por acá está Rosa Chukimango Y la sintonía Lógicamente De San José Chukimani Carnavalito Para ti Más saludos Turbo Por aquí también están Las coplas de carnaval Díceme Y dices que ya te casas Con esa china landosa Ojalá que no te sirva Porque es cabeza de choza De parte de Pari Muchísimas gracias Muchas gracias Señoras y señores De diferentes agrupaciones De diferentes carnavaleros Están que trabajan Arduamente Y los muchachos de Serra Nova Los presentan Para cada una provincia 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 2022 Carnavalitos Atención señoras y señores El día de hoy Lo estarán presentando oficialmente Denle el micrófono Al maestro de ceremonia Así es Efectivamente El día de hoy A partir de las 8 de la noche La agrupación Serra Nova De Dani Chavarría Estará presentando oficialmente A través de sus redes sociales Esta canción Que vamos a presentar nosotros En exclusiva Segundo Claro que sí En exclusiva Se llama Coplitas del Carnaval Acá en tu programa Carnavaleros Carnavaleros Sancocho, chicha y maní Carnavalitos para ti Desde el piso Diecinueve Esto es Sancocho, chicha y maní Carnavalitos para ti En Turbo Mix TV Canal 19 El saludo tremendo Para todos los amigos Y la gente que está en la sintonía Para A ver Mecánica de bicicletas El Rache Un tremendo cordial saludo Por allá por la avenida San Martín Aymarty De Churacay Un tremendo cordial saludo Para Julio Gracias En la carnicería Tibrón Para la señora Fanny Blanca La señora Carmela De parte Patito Conejito Así es, ¿no? El día de mañana Promete estar acá Con todas las coplas De carnaval Y dice ¡No vamos muchachos! Gracias a ti Jaimito Polanco La hora que llama Apareció Jaimito La hora que llama Muy bien Gracias de todas maneras Señoras y señores Parte final muchachos ¿No vamos? Así es, nos vamos Con las coplas de carnaval Hasta el día de mañana Desde el piso 19 Un programa carnavalero De los carnavaleros San Cocho Chichai Maní ¡Carnavalitos para allí! Hasta mañana ¡Arriba mis carnavales con mi grupo Turgomix Arriba mis carnavales con mi grupo Turgomix Con el tremendo programa San Cocho Chichai Maní Con el tremendo programa San Cocho Chichai Maní Fantaspita dirigiendo Cesarín va conduciendo Fantaspita dirigiendo Cesarín va conduciendo Y nuestro cholito prosa como siempre divirtiendo Y nuestro cholito prosa como siempre divirtiendo ¡Adiós! 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 Qué rico es el cuico en papa con su chichita en maní Más rico mis carnavales de Turbomic para ti Qué rico es el cuico en papa con su chichita en maní Más rico mis carnavales de Turbomic para ti Añañao que rico hasta hoy que bárbaro